7 meses están por cumplirse desde que inició la guerra entre Israel y Hamas. Y si echamos un vistazo atrás a los primeros días de la guerra, podremos recordar que numerosas marchas y reuniones públicas en apoyo a Palestina se hacían presentes en Europa y en Medio Oriente. Aun cuando Hamas no había hecho más que actos terroristas, Israel no había lanzado todavía una contraofensiva. Con el avance territorial del ejército israelí en la Franja de Gaza a lo largo de los meses, las protestas crecían cada vez más en los manifestantes a favor de Palestina. La tensión rápidamente se convirtió en violencia y disturbios, pues simultáneamente se incrementaban las muertes civiles en Gaza a causa de ofensivas israelíes y las condenas internacionales aumentaban. En las últimas semanas, jóvenes estudiantes alrededor de todo Estados Unidos se asentaron en campamentos dentro de sus universidades a modo de protesta, buscando que las instituciones educativas tomen partido en el conflicto a favor de Palestina. En la Universidad de Columbia, en Nueva York, tanto estudiantes de la universidad como jóvenes que nada tienen que ver con la institución, exigían que Columbia corte todo tipo de relaciones con universidades dentro de Israel, además de retirar todas las inversiones a empresas que tienen lazos económicos con el Estado judío. Al no obtener respuesta de la Universidad de Columbia, el pasado martes 30 de abril, cientos de jóvenes manifestantes aumentaron la furia en su protesta y tomaron el Hamilton Hall, el edificio más representativo de la institución. Con vandalismo y rehenes dentro del edificio, la respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Y esa misma noche, a petición de la universidad, el cuerpo policíaco de Nueva York entró al edificio para desalojarlo. 112 detenidos fueron llevados esposados a los vehículos de la policía. Tras este suceso, universidades de Estados Unidos no quisieron ver en sus instalaciones la misma situación que en Columbia. Es así como la UCLA de Los Ángeles, la Universidad de Texas, en Dallas, entre otras más, también han desmantelado los campamentos de manifestantes que se asentaron en sus campos, donde también hubo resistencia y arrestos por parte de la policía. Ya son más de 2.000 personas las que han sido arrestadas en las protestas universitarias en todo Estados Unidos. El presidente Joe Biden habló por primera vez del tema. Declaró que defiende el derecho a protestar de los manifestantes, pero condenó a su vez el antisemitismo y la violencia.